La Feria Internacional de Idiomas, FID, de la Universidad de Guadalajara, convoca a directivos y profesionales de la enseñanza del inglés, francés, alemán, chino-mandarín, español como lengua extranjera e italiano, al evento de capacitación en idiomas más grande de Latinoamérica. La FID brinda a los asistentes espacios de trabajo y colaboración, con más de 150 ponencias desarrolladas en dos jornadas académicas para los profesores que se dan cita para presenciar las novedades y desarrollar competencias con nuevos formatos de enseñanza. La XXV edición, bajo el tema Yin-Yang, enseñanza-aprendizaje, tiene como institución invitada a la Universidad de la Ciudad de Beijing, gran exponente internacional en la promoción e instrucción de uno de los idiomas con más hablantes a nivel mundial. El chino-mandarín, ofreciendo la milenaria visión filosófica que contrasta la enseñanza y el aprendizaje. Esta edición en formato presencial tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara. Conoce todas las actualizaciones del programa, ponentes confirmados y novedades en FID.mx y nuestras redes sociales arroba FID.mx Gracias por ser parte de esta comunidad educativa. Pronto nos veremos de nuevo. Pronto nos veremos de nuevo.